Un estadio con más de medio siglo de existencia, orgullo actual de una antigua ciudad, te invito a ver los cambios que ha tenido al paso de estos años. Bienvenido a Estadio Historia. Fue inaugurado el 2 de septiembre de 1967, se organizó un torneo triangular y curiosamente Osasuna no jugaría el primer partido, este lo disputaría el histórico rival Real Zaragoza y el club portugués Vitoria Setúbal. Tenía una capacidad para 25.000 aficionados, siendo la gran mayoría localidades de a pie. La primera reforma importante llega en 1989, cuando se termina la construcción de la tribuna de preferencia alta. La nueva tribuna contaba con butacas en su zona media y alta, además de instalar butacas rojas en la zona media de la grada baja. Con esta ampliación, el alcanzaba a los 30.000 espectadores. En 1998, debido a las nuevas normas de seguridad impuestas por la UEFA, se instalaban butacas en todo el estadio, estas de color rojo y azul. Se instalaba también en ese mismo año un marcador electrónico, que más tarde sería reemplazado por dos en ambas tribunas de fondo. Con estos cambios, la capacidad era drásticamente reducida a 18.700 espectadores. En 2006, cambia su nombre por Estadio Reino de Navarra, y en 2013, al terminar el acuerdo comercial con el gobierno, vuelve a llamarse El Sadar. En 2018, por medio de una votación de socios, se inicia un proceso para reformar el estadio. De las cinco propuestas votadas, la llamada Muro Rojo resulta ganadora en 2019. Los cambios realizados fueron la ampliación de las gradas de fondo y la lateral, construyendo un segundo nivel un poco menor en la altura a la de la tribuna de preferencia. Se instaló un nuevo techo con detalles en blanco y rojo, además de cambiar la fachada exterior. La capacidad actual, luego de las reformas, es de 23.576 espectadores. En 2021 fue nombrado el mejor estadio del mundo por un conocido portal web sobre recintos deportivos. El estadio de momento ya no requiere de más mejoras. El objetivo del club ahora es invertir en academias para fortalecer su cantera y mantener sus cuentas estables. Si se consigue estabilidad y un incremento importante de socios, tal vez a largo plazo pueda considerarse una nueva ampliación. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la historia del estadio El Sadar? Si te ha gustado el vídeo, agradeceré mucho que le des un me gusta y compartirlo sería de gran ayuda para seguir creciendo. Si no estás suscrito al canal, espero considerar la posibilidad de hacerlo y así puedas recibir notificaciones del nuevo contenido. También te dejo algunas recomendaciones en las tarjetas finales. Hay más contenido para ver en el canal. Estadio Historia cumple su primer año en YouTube. Ya son 50 vídeos publicados con este y esperemos en este segundo año lleguen muchos más. Gracias por todo el apoyo recibido. Seguimos creciendo. Gracias por ver el video.